Los concejales del pueblo de Salamanca han firmado un pacto ante transfugismo para asegurar la estabilidad de la legislatura. Sí, Irene Montero ya ha dicho, son sus costumbres y hay que respetarlas, es su cultura. Bueno, los concejales del PP del Ayuntamiento de Béjar en Salamanca han firmado un pacto que pone precio al transfugismo para evitar una moción de censura durante esta legislatura o 500 euros o abandonar al Ayuntamiento. ¿Cuántos euros, Marta? 500.000. ¿500.000? Sí, 500.000. Que los cojan, que no sean tontos, que cojan el dinero y sean transfugas. No, que es una multa. Ah, que es una multa, ya me parecía a mí que era muy fácil, me iba a hacer el transfugas yo. Bueno, además de que en España ya existe un pacto antitransfugismo de 1998 que afecta a todos los niveles de gobierno, claro, multar con 500.000 euros por cambiar de partido, según algunos juristas, podría llegar a ser de dudosa legalidad. Uf, está Toni Cantó en un ay, eh, ahora mismo. Son 9 millones de euros si le sale su cuenta. Vamos a hablar en directo con Luis Francisco Martín, que es el alcalde de Béjar, Sanamanca, el pueblo que ha puesto precio al transfugismo. Muy buenas tardes. 200.000. Muy buenas tardes. Encantado de saludarle al alcalde. A ver, cuéntenos. ¿En qué consiste ese documento que ha hecho? Risto, encantado de saludaros. Es una pena que no pueda veros, es más difícil hablar. Pues la verdad es que era un documento, pues no sé, imagínate 20 personas con ilusión que veníamos fuera del mundo de la política y cuando los grupos de amigos todo funcionaba bien, pues nos creemos, pues vamos a firmar un documento que aquí nadie se mueva. Bueno, firmamos 500.000 como si no hubieran puesto 5 millones, era una coalición fuerte que además, sinceramente, tengo que reconocer nuestra ignorancia de ser novato, no sabemos que existía ya un pacto que es imposible, poner una moción a un alcalde que hayas votado. Pero bueno, firmamos ese pacto de 500.000 euros más que nada también por la confidencialidad. Son reuniones que yo hasta que he entrado en el ayuntamiento, pues son temas serios, de problemas vecinales, para que tampoco la gente contara lo que sí sabemos nosotros a la ciudadanía, un poco de silencio y un poco de dar estabilidad y que nadie, pues hiciera el tráfuga. Pero en realidad, vemos que no tiene ninguna legalidad, se firmó, tampoco le hemos dado más importancia, ha vuelto a salir a la palestra, pero eso ya hace tiempo salió. Claro, pero alcalde, una pregunta. Lo que todos nos hacemos la pregunta es, ¿qué pasa en Béjar para que tengáis que poner una multa al transfugismo? O sea, ¿qué está ocurriendo que no nos hemos enterado? Tan más transfugado el planeta, ya siempre se dice en Béjar, el transfugismo. Claro, pues... Además que tampoco, tampoco, tampoco es en la ciudad que hayan sido mucho transfugismo. No es una, era un gobierno complicado, era una coalición. El Partido Popular sacó siete concejales, el Partido Socialista siete concejales, todo aporta que es otra formación de izquierda, un concejal y Vox dos concejales. Entonces hicimos un acuerdo de gobierno PP-Vox y nueve. Pero bueno, los siete concejales del PP, pues en esa unión de esa fuerza, de esa valentía, que no nos muevan, que nadie haga nada, que íbamos a firmar este documento. Pero eso pasa con los matrimonios, cuando uno se casa, dice si quiere y piensa que nunca va a fallar. Pero bueno, el tiempo... No, pero aquí, siguiendo con el símil, habéis firmado, siguiendo con tu símil, habéis firmado un pacto prematrimonial. Es decir, cuidado, que el que se mueva aquí, flasca. Un pacto, un pacto prematrimonial que no ha funcionado, porque... Encima. Pero bueno, a ver si va a pasar como el torero ese, que no se casa. Oye, ha sido uno del PP. Cuidado, Ana, cuidado, Ana, con los tuyos. Cuidado, cuidado con los de PP. Si son de Valencia, más peligrosa aún, pero de Béjar me sorprende. A ver, a ver, ¿qué ha pasado? No, para que haya alguna... Pues esa inocencia de firmar cuando no valía para nada, no no tiene ninguna validad jurídica. Es más, la ley antitransfugismo, que no sabemos que existía, no vale para nada. Aquí se va a echar multa y nada, porque los documentos tampoco tienen mayor validez. Y tiene pinta que ese PP es el primero, que no valía para nada, que lo hayáis firmado y ha dicho, ahí os quedáis. Ay, os quedáis, ay, os quedáis. Alcalde, alcalde, si me permites, voy a hablar con la portavoz de Justicia, que casualmente es de Salamanca, del Partido Popular, para que os recomiende algo, ¿eh? Y que os hable del pacto antitransfugio. Algo es una banda de rompecostillas. Cuidado, cuidado, hay escaleras en el pueblo, que aquí hay unas... Para dormir tranquilo. Para dormir tranquilo, lo vais a sedar, a dejar. No, ya que estamos hablando de matrimonio, para dormir tranquilo como de Pedro Sánchez, pero si ya se han divorciado, si no han llegado ni a casarse. Cuidado, si hay escaleras muy grandes en el pueblo, cuidado, no hay cerca de las escaleras, ¿eh? Claro. A ver, Luis, Luis, adelante, Luis. Aquí hay unas ahí de cuadrilla que se han muerto mil personas. Luis, cuéntanos. No, más que nada os decía eso que era un grupo de personas que queríamos generar ilusión. No hay más que un grupo de personas que queríamos generar ilusión. Pero una cosa, es que esto es muy de políticos, espera un momento, espera un momento, Luis. Generar ilusión con una multa no se ha generado en la vida. ¿Cómo se ha generado? A nadie. No, no. Cuando los políticos ponéis una multa, nadie dice, ¿qué es? Solo por la calle. Mirad la silla de detrás de luz, todas vacías de transfugar. Abre el plano, Luis, abre el plano. Está todo vacío. Está todo transfugado. Cuidado con las escaleras, Luis. Las escaleras esas que tienen unos picos de metal. Que se explique, Luis. Que se explique, Luis. Que no me refiero a echar una multa. A todo el mundo nos fastidia la multa, todo lo contrario. Me refiero que era un poco la estabilidad. Estábamos ahí, una mayoría 9-8, muy limitada. Y cualquier cosa que no tengamos mayoría no va a salir adelante. Y dejar realmente necesita ese proyecto. Os invito a que vengáis a conocernos. Una ciudad preciosa. Pero una pregunta, Luis. Luis, yo también recomiendo a todo el mundo visitar. Pero escúchame. Pero lo haces de corazón. ¿Vosotros habéis propuesto esa multa? Porque sabíais que este del PP ya... Se olían cosas con este del PP. Es uno que era del Madrid y fue del Barça y luego del Madrid otra vez. Yo quería que era por desconfiar de vos. Fíjate, fíjate. A ver. No, 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 por Dios. Además era la confianza que teníamos que viéramos, como decía anteriormente. Firmamos, pusimos 500.000, como podíamos haber puesto 5 millones. Sí, sí, sí. Pero ya solíais algo. Que eso pasara en una cantidad. No, sinceramente no. No nos olvidamos, no. Fue un tema, más que nada, por el tema de la ley de datos, eso de que no se difundieran temas importantes que salen en las reuniones, que no se comentaran nombres de personas. Pues esto dejaron en un municipio pequeñito. Y yo entro a la ayuntamiento y me encuentro con datos que no sabía y no comentarlos en la calle. Un poco la discreción también. Pero bueno, eso de la multa ha sido más que nada metódico, que ha salido en todos los lugares, pero que, bueno, que con la ley antietra del fluidismo, que es verdad que desde el Partido Ocular de la región. Pero es que eso ya pasó en un segundo plano, Luis, que ha pasado por el transfugado. Luis, si necesitas a alguien que tire por las escaleras, alguien habla con Ana, que es del PP de siempre y sabe, y les duelen las manos de empujar a gente. La gente está todo el día en las escaleras. La gente tiene una generosidad inmensa y que quiere tener estabilidad en su ayuntamiento. Así que yo me comprometo a coger a mi compañera diputada, que está sentada, mira, a María Jesús Moro, que además es la portadora de justicia, y nos vamos a Béjar. Uy, Dios, la que va a venir en Béjar. Y nos quedamos con el alcalde y con los concejales y ya te contaré Risto qué pasó con el otro concejal. No, no, me lo vas a contar porque... No, no, vamos a enviar una cámara con nuestra compañera y no una cámara. Vamos a enviar una cámara y intentamos hablar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y no, las cámaras son juntas, ¿eh? Ya te van para allá. Sí, en el bolso y en el bolso. Mira, Luis, a todas las escaleras hay que poner lo de los niños pequeños, los cornos estos de espuma, todos los cantos de escalera de todo el pueblo. Luis, como dice aquí mi compañera Marta continuamente, ese huevo pide sal. Así que vamos a llevar nuestra cámara, vamos a llevar a nuestros compañeros que las acompañen y vamos a ver dónde acaba, dónde acaba esa, en fin, ese transfugismo que no habéis podido evitar con esa multa. Ana, mantente dura que no te unten y te conden. ¿Quién cobra la multa a todo esto? Alcalde, ¿la multa quién la cobraría? A nadie. No, ya está empezando. Pues la multa no la cobraría prácticamente nada, porque es una cosa que no se puede cobrar. Claro, el PP es lo mismo. Es que legislar van a tontería, ¿eh? Claro. Oye, y lo que se divierte... Yo creo que si vamos, mínimo, es decir, hacer una ley ante transfugismo, dada a las pocas semanas de constituir ayuntamientos, ¿por qué no se unen? Hombre, claro, evidentemente. Bueno, fue un malzame que tú eres pacto. O sea, las cosas como son, hay un señor porque ya está desvinculado de su partido. Luis, nosotros no juzgamos a la gente, se los mandamos a Dios y él los juzga. Tú no juzgues, tú, las escaleras mandan a los transfugas a Dios y Dios los fuga. Luis, después de esta exitosa ley al transfugismo, la siguiente, ¿qué será? ¿Contra la ley de la gravedad? Ah, sí, sí, sí. La verdad que llevo, o sea, pocos meses de alcalde, son cuatro, cinco meses, y tiene la segunda vez que salvo, una vez por traer de pregonera a Nabel Alonso. ¡Es verdad! Sí, sí, sí. De acuerdo, la tuvimos aquí, es verdad. De acuerdo, la política es para locos, no salte ya. Es verdad. Es que el tema, el tema, a lo mejor es por eso, porque yo vengo del mundo de la cultura y estamos de esta manera, y es difícil coordinar la cultura con la política, pues como se te escapa de las manos, ¿no? No la comprendes, la cultura no volvemos de otra manera. No, no, ya, ya, ya sé que sabes de las leyes, eso ya es muy complicado. Ana se lo va a explicar cuando vaya, de qué va la política. Sí, sí, sí. Y aprovechar a la alberca, que la felicito, que ha ganado el concurso a la mejor navidad. Y me ha tocado ahora, no lo has visto, no puedo, te digo, te digo. ¿Qué pasa? En eso, a ver, tendría que felicitarlo, pero sabes que el otro pueblo, alcalde, que estaba finalista, era Celanova, al lado de mi pueblo. Así es, Celanova y Celanova. El señor a tu pueblo, uno al lado. Un abrazo muy grande a los vecinos de Celanova, porque habéis puesto Celanova en España y en el mundo. Así que ánimo, que la que queréis, lo consiguiréis. Gracias, y enhorabuena. Un abrazo Luis. Bueno, vamos al siguiente tema. Hoy Guillermo Fese.